¿Saben lo que pasó con... Creo que ya me lo aprendí. Sí, yo también. Espero que ya quede. ¿Saben lo que se acuerdan? Bueno, no, sí. ¿Saben lo que pasó con Roma Gallardo el día de ayer? Sobre que insultó a una tipa y que no sé qué por lo de mosto papi. Se arvó súper fuerte. Yo no me enteré hasta apenas en la madrugada de hoy. Y algo que me mencionó el informante. Entonces, vamos a ver qué Honduras resulta y resalta que parece ser que todo empezó con este clip de aquí. Bueno, no. Mentira. Mentira, mentira. Vamos más para atrás. Vamos más para atrás. Todo empieza con lo de mosto papi. ¿Se acuerdan de lo de... Axel, bienvenido. ¿Se acuerdan lo de mosto papi? Lo de que lo funaron porque quería sortear un día con una actriz no por y tal. Después lo que parece ser una influencer feminista o directamente feminista y ya está sacó un video diciendo que mosto papi blanqueaba la prostitución y la trata de blancas y que toda la gente que participaba en el directo... Perdón, en el sorteo también y la chingada. O sea, que a mí también me lo dijo porque yo participé en el sorteo. Uno nunca sabe cuándo puede pegar chicle. Y Roma Gallardo sacó un video que yo cuando lo vi dije ¡A la madre! Y dije ¡Bueno mames! ¡Cálmate en chingo! Vamos a verlo. No es de disminuido mental que... No es de disminuido mental que esta chica no sepa separar una parodia y una ficción ¿no? De una fantasía de la realidad porque esta pobre tiene que ser claro, una puta infeliz en su vida. Cada vez que va al cine tendrá que ir a un psicólogo después para que le explique verás, niña retrasada. La guerra que acabas de ver en el salvar al soldado Ryan no es la guerra de verdad. Puedes ir a tu casa tranquila imbécil ¿vale? No te van a disparar puta retrasada. Pero esta imbécil es así acaba de llamar a 300.000 personas blanqueadores de la esclavitud sexual y a 40.000 chavales que comentaron en la foto de Mosto Papi les acaba de llamar puteros. Esta puta retrasada de mierda frustrada y amargada con esa cara ¡Con esa cara no me extraña! ¡Con esa cara no me extraña! ¡Que seas así! Si yo tuviera esa cara probablemente sería así y estaría mordiendo una cortina aquí amargada una cortina mordiendo una cortina ¿por qué? Pues por lo que sea por lo mismo que tú estás ahí diciéndole imbécil. Es que no se puede. Mira qué cara joder mira qué cara de puta retrasada para llamar a 300.000 personas blanqueadoras de la esclavitud sexual imbécil imbécil que asco que basta ok ya perdón se me metió el speed through a ver yo el el clip este no lo apoyo o sea no defiendo el clip o sea yo el clip no no lo defiendo este pero 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 este Roma Roma este yo creo que todos empezamos pensamos lo de qué asco que das este hazme el favor de bajar el volumen ya tengo audífonos lo siento este ya se acabó pero una disculpa de antemano a su mecha repito yo este clip del Roma no lo defiendo ni en pedo güey pero que la morra se pasó de pendejes sí sí se pasó de pendejes pero pero a la madre o sea yo creo que Roma tiene 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 un diccionario este verborreico más amplio como para caer este tan 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 así en en puta retrasada puede decir lo que él quiera y a lo mejor estaba en un momento de calentón se ve que estaba en directo cuando estás en directo tiendes a aprenderte un poco más hablas más sin filtro este no estoy diciendo que ay no dijo groserías la chingada cuántas groserías no digo en mi directo pero hacer hacer énfasis así en 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 el puta con acento en la P y con esa cara como que el insulto fue así muy personal como que está bien que la morra haya dicho una pendejada pero tampoco fue para tanto mi punto es ese como que tampoco fue para tanto sabes y y pues la chica esta subió subió un video llorando no sé si creo que a instagram no lo encontré no lo encontré pero creo que el roma lo pone en su video y vamos a ver el video de roma si sé que roma en todos sus videos es así pero se pasó ajá o sea este no digo que la chica no se haya pasado de pendejes efectivamente lo que dijo fue una pendejada y el roma es conocido pues por ser fuerte al momento de hablar y es una de las cosas que lo vuelve en roma gallardo pero en este caso si fue así como que dude chill bajale dos tres rayitos no es pa tanto no es pa tanto vamos a bajarle vamos a bajarle y puso subió este video roma hablando de han acabado con el trabajo de este youtuber ¿por qué? por poner un sorteo en redes sociales mostopapi es un youtuber de contenido de humor que no se mete nunca con nadie jamás nunca se mete con nadie y dice abajo conoce a tu actriz porno favorita y resulta que miles de opiniones entre ellas por ejemplo la de una influencer feminista con cientos de miles de seguidores dice que la gente que de la ICA se sortea una cosa es hablar fuerte pero usando el cerebro y otra es soltar la lengua sin usar ándale exactamente en este caso siento que soltó la lengua está en todo su derecho pero no era para tanto no era para tanto que fueron más de 300.000 dice explícitamente que son 300.000 personas que blanquean la explotación sexual o sea está diciendo que esas 300.000 personas quieren hacer como algo bueno o quieren hacer ver algo bueno una violación es decir está insultando a 300.000 chavales que dan like a un sorteo que no tiene absolutamente nada de malo diciendo que blanquean la explotación sexual eso es un insulto muy grave eso no es solo un insulto te puedo insultar te puedo llamar su n*** te puedo llamar in*** te puedo llamar amargao pero decir que tú blanqueas una violación es decir decir que tú blanqueas la explotación sexual es algo muy muy grave sobre todo es muy fuerte pues básicamente te están acusando de un delito ¿sabes? casi casi o sea no sé si blanquear algo o sea en este caso la trata de personas por decir algo no sé si sea un delito pero pues casi casi es como que a nada de estarte acusando de un delito pero repito siento que fue algo exagerado Tartajas a Chica si está para criticar pero le ganaron las formas al Roma ajá o sea en este caso yo siempre he dicho el contenido siempre tiene que ir por encima de sobre sobre los modos y las formas pero en este caso yo creo que sí se pasó un poquito con las formas siento yo no soltó la lengua más que la lengua ¿cómo? hasta luego güdelo cuídate sobre todo si no tienes ningún tipo de argumento que lo sostenga si no tienes justificación alguna y seguidamente dice que los 40.000 que comentan son 40.000 puteros así lo dice que la gente para participar tiene que comentar y los que comentan son puteros esto no tendría nada de malo porque el que quiera consumir el servicio de otra persona libre que trabaja libremente pues no tendría nada de malo pero lógicamente nace desde la ignorancia ¿qué queréis que os diga? esto a mí me cabrea me cabrea muchísimo yo soy alguien que en privado como todos vosotros utiliza un lenguaje soez cuando me apetece y por qué no también lo hago de forma mediática es decir no tengo dos caras enciendo la cámara me pongo a emitir un directo y digo lo que me da la gana y lo que me sale por la boca me parece que una persona que está insultando hombre lo que le salga por el culo sería muy interesante ¿no? y medio raro también a mí me parece correcto como se expresó el Roma cada quien si se lo dijeran a él hasta sería justificado espérate pero su video es como si estuviera excusando porque le hayan dicho blanqueador a él y no fue así si se lo dijeron a él hasta sería justificación a lo mejor participó él también en el sorteo a 300.000 personas y está diciéndoles que apoyan y quieren hacer ver como algo bueno la violación la explotación sexual me parece deligrante por parte de esa persona me cabrea y me hace decir muchas cosas como en el directo que tuve ayer en Twitch un directo en el que dije absolutamente de todo lo que pensaba y resulta que esta chica ahora dice que me quiere denunciar porque está llorando mucho y dice que está a punto de dar a luz ayer por la noche me escribió a ver este Alex bienvenido gracias por el follow a lo que tengo entendido tiene 8 meses de embarazo con 8 meses igual hay mucho riesgo no hay wey o sea hemos tenido hasta fiches prematuros de 7 meses y libran sin pedo ya con 8 meses es como que igual y no hay tanto problema así hay que cuidar el embarazo y la chingada pero no sé me parece muy bajo la excusa de ay no que estoy embarazada que déjame en paz y es como pues no te expongas a internet mamacita como te lo explico no te expongas a internet sabes y mucho menos con temas tan polémicos como el feminismo y cosas así no te expongas mamacita si tanto te preocupa el bienestar del embarazo que deberías no te expongas es como si yo me dedicara a ser youtuber de salseo tuviera problemas psicológicos y después vengo y me quejo de que ay no es que me están reactivando mi depresión y mi esquizofrenia y la chinga pues cabrón no te expongas sea un poquito más responsable digo yo digo yo y luego más metiéndote con youtubers tan grandes como Mostopapi Roma Gallardo bueno con el Roma no se metió sino hasta después pero se entiende mi punto si vas a exponerte tienes que saber a qué te expones sabes esto ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí en el canal si te vas a meter a internet y te vas a poner a hablar sobre cosas polémicas tienes que estar preparado a recibir putazos a recibir putazos a diestra y siniestra así como yo me abrí el canal de salseo preparado a que me vinieran miles de fandoms a decirme de cosas a que la gente me insultara por las cicatrices en mi cara y por mi acné y la chingada que me la tiene colgadísima y me la tiene peladísima porque yo sé a lo que vine yo sé a lo que me estoy arriesgando a lo que me estoy exponiendo y me vale tres kilos y tres hectáreas de miembro reproductor y con esta chica tiene que ser lo mismo o sea si si vas a hablar de temas tan polémicos y te vas a exponer de tal manera tienes que ser más responsable tienes que ser más responsable la clásica la cagué me victimizó básicamente básicamente por eso todas mis puteadas las descargo aquí terminaron funando de hecho el que lo terminó funando fueron los propios seguidores que se usted su pareja y me dice que estaba a punto de dar a luz y que estaba con contracciones que estaba muy mal yo sabía que estaba bueno sabía sabía que estaba embarazada o había visto sus publicaciones con un embarazo no sabía que estaba a punto de dar a luz como me indicó su pareja ayer por un mensaje privado y la verdad es que decidí quitar las publicaciones que había hecho contra esta chica porque lo primero es la salud y eso va por encima de todo y por supuesto retracto las publicaciones justamente hechas ahora en un momento que bueno yo considero que son innecesarias cuando podía haber esperado a lo mejor a que diera luz pero es un dato que yo desconocía otra cosa es que yo me eche atrás por dar una opinión con palabras de insulto o no justificadamente a una persona que dice que 300.000 chavales también si ella viene insulta y calumnia de una forma horrible tendría que tener los ovarios para aguantar es lo que digo es lo que digo o sea tú si te vas a exponer en internet tienes que saber a qué vienes y tienes que estar listo a que te caiga la que te tiene que caer dependiendo del tema que vas a hablar obviamente si te vas a exponer al mundo del gaming pues vas a hacer gameplay y ya está y puede que lleguen dos o tres mongolos de eres un manco Goku te gana pero comentarios tontos pero si vas a venir a exponerte a temas polémicos a temas sensibles para mucha gente tienes que estar listo para que te caiga un pinche meteorito encima básicamente o sea tienes que estar ¿qué traes tú? ¿qué? ¿no te gusta mi opinión o qué? ¿no te gusta mi opinión o qué? este pero eso ah perdón tienes que estar preparado o sea tienes que sabes a lo que vienes sabes a lo que vienes y te muerdes una chichi te muerdes un huevo dependiendo lo que sea y o no te expongas y ya está se están apoyando y blanqueando la violación la explotación sexual porque estos 300.000 chavales dan un like dejan su perfil a la vista porque tú puedes entrar a ver quién da los likes quién son esos perfiles la mayoría traen nombres y apellidos y está diciendo que todos esos nombres y apellidos están apoyando la violación la explotación sexual pero algo fundamental hay que apuntar que esta chica hizo la crítica a Motopapi a esos cientos de miles de personas que dieron like en ese sorteo hace apenas dos semanas o una semana y pico dos semanas por ahí quiero decir también estaba a punto de dar a luz también estaba de ocho meses al igual que ayer cuando recibió su crítica o de siete y medio también hay que apuntar que si está de ocho meses para recibir crítica también debería estar de ocho meses para hacer una crítica tan dura e insultar con un argumento tan duro a personas que lógicamente no blanquean ninguna violación aquí básicamente es lo que estoy diciendo también cabe decir que esta persona no es una persona de la calle cualquiera es una influencer con cientos de miles de seguidores es decir si ella está embarazadísima a punto de dar a luz y aún así se expone a criticar con algo tan duro y con ninguna justificación porque no tiene justificación alguna que diga eso de cientos de miles de personas si ella hace eso estando a punto de dar a luz y lo hace mediático y lo hace viral tendrá que responsabilizarse de que eso va a tener una respuesta y también puede tener una es responsabilidad de ella tiene que responsabilizarse por lo que está haciendo respuesta de otra persona que también tenga un impacto mediático y que también tenga un impacto viral al igual que ella porque esta persona antes de mi directo ayer que yo antes no sabía lo gracioso fue que esa mujer fue prostituta también y ahora ¿cómo? ¿cómo? ¿en serio? no me jodas eso sería la hipotenusa máxima ¿sabes? eso sería la máxima hipotenusa no me jodas no me jodas porque ella me tenía bloqueado por lo visto en los perfiles y yo no sabía ni por qué también había compartido contenido en el que yo salía hace una semana en directo en la televisión diciendo que le encantaba que me dieran en toda la boca con los tascas riéndose, etcétera, etcétera y lógicamente eso provocó que cientos de personas cientos y cientos de personas visitaran mi perfil y me vinieran a insultar yo pues por esos insultos no voy a llorar ni voy a denunciar a nadie lógicamente porque estoy expuesto yo para eso doy mi opinión de forma pública estoy expuesto y yo acepto las críticas sean del tipo que sean pero para compartir eso también estaba muy embarazada para atacar a Mostopapi y atacar a un tío como él que hace contenido que no hace daño a nadie a nadie y que le han jodido su trabajo al contrario al contrario el contenido de Mostopapi y hasta aquí voy a dejar el video del Roma porque está medio largo y no quiero que el extracto me quede muy largo este al contrario el contenido de Mostopapi expone temas este que no sé por qué pero a día de hoy siguen siendo tabú que es el sexo básicamente al contrario el contenido de Mostopapi se puede decir que es hasta bueno para la gente porque está exponiendo y haciendo de cierta manera o fomentando el hecho de que se hable con más soltura y con menos tabú de un tema de cada fin de semana o de cada día dependiendo que tan que tan toro empotrador seas o que tan yegua montadora seas entonces como que mamacita bájale bájale y como dice el Roma si ahorita está lo suficientemente embarazada como para no recibir crítica cuando hizo esta crítica también estaba lo suficientemente embarazada entonces es lo que digo o sea si vienes a internet y te vas a exponer con temas tan polémicos o directamente te vas a exponer tienes que estar listo para que te caiga un pinche meteorito encima de crítica y tienes que responsabilizarte de las palabras que digas o de las cagadas que digas o de los aciertos que digas pero tienes que estar preparado para que te vengan una horda de o de niños o de retrasados mentales o de mongolos o de fanáticos así exagerados tienes que estar listo para todo hasta para lo que no pero como siempre es mi humilde y pequeña opinión de un pequeño y lindo canal de salseo ¡Gracias!